Muy buenas a todos, aquí su amigo John En esta ocasión trayéndoles la review del nuevo disco de DJ Snake En el cual se incluye el nuevo tema Lady Love You En colaboración con Justin Bieber Al fin tenemos el tan esperado disco de DJ Snake, Anchor Un álbum que trae muy buenas colaboraciones y con temas a la altura de sus anteriores grandes éxitos Como Get Love, To The Four Watts y por supuesto Lean On Con todas las miradas puestas en él, DJ Snake nos muestra al fin su álbum de book Su primer obra de arte completa En el disco hay muy buenos temas Pero ahora hablaremos sobre los que en mi opinión serían los 5 mejores temas del álbum Así que empecemos El primer tema a destacar, por supuesto, no podría ser otro más que Mirror Con una muy buena letra, muy profunda En donde habla sobre los pages que tiene una relación Y sobre reconstruir lo que perdieron Empezando desde cero, creando un nuevo mundo en donde ambos estén felices También cuenta con un gran estribillo y sonido Y por supuesto, en definitiva, uno de los mejores temas del álbum El siguiente tema es Sahara En colaboración con Skrillex El cual tiene un principio un poco lento Para luego acelerar a partir del minuto 1.5 Y explotar en el 1.15 Con un ritmo bastante pegajizo Y que te hace moverte En cuanto a letra, no es de su mayor fuerte Pero lo recompensa con un sonido electrónico bastante potente Muy característico de Skrillex Siguiendo con el disco Otro tema que llama bastante la atención es Pigger Un tema que va dirigido directamente al sonido Con una mezcla bastante atrevida y original Perfecta para sonar en una discoteca Avanzamos en el track y encontramos Talks Un imprescindible tema con un gran sonido característico Y con una muy buena letra En la cual habla sobre conquistar o enamorar A una persona especial Por la cual sientes algo muy fuerte Mientras que él o ella No siente lo mismo que tú Una canción que me ha gustado bastante En cuanto a ritmo y letra Avanzamos hasta una de las últimas canciones en la lista del disco Let Me Love You En español Déjame amarte En colaboración con Justin Bieber Una vez más DJ Snake utiliza una cautivadora voz Para acompañar la producción La misma fórmula que utilizó con Leon Y bueno Ya sabemos que el resultado fue todo un éxito El tema cuenta con un sonido bastante pegajizo Y por supuesto Con una letra repleta de significados Muy al estilo de Justin Bieber En la cual habla sobre todos esos tropiezos Que se pasan en una relación Sobre los días oscuros Pero también de no rendirse y luchar por ese amor Sin duda uno de los mejores temas del álbum Y bueno Hemos finalizado Estos han sido en mi opinión Los 5 mejores temas del disco En el cual encontraremos un tono comercial En algunas de sus canciones Pero no todo lo comercial Tiene que ser por decreto algo malo Sabemos que DJ Snake es único A la hora de hacer canciones pegadizas Pero con una esencia que les hace transmitir algo Incluso experimentando cosas distintas Dentro de los propios sonidos El álbum cuenta con muchos temas buenos Pero como casi en cualquier disco Hay algunas cosas que no encajan muy bien Así que como calificación final del disco Yo le daría un 8 sobre 10 Sin duda un disco muy completo Dirigido a una amplia mayoría Y con un sonido bastante fresco Y bueno amigos Esto ha sido todo Recuerden darle like Comentar Y suscríbete a mi canal Para no perderte ningún contenido Gracias por ver el video Y hasta pronto ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!